Durme Este neno tenso niño, a mais non quere dormir Durme, meu menino, durme, que a fada ven por ti Durme, meu menino, durme, que a fada ven por ti Arrorrón, meu menino, arrrorrón Durme comigo, que che canto, arrrorrón Arrorrón, meu menino, arrrorrón Durme comigo, que che canto, arrrorrón Durme, meu rulliño, durme, durme, que se durmes moito Mercareitxe un garridiño na feira do dazaoito Mercareitxe un garridiño na feira do dazaoito Durme, meu rulliño, durme, que eu teño que facer Ir por unha ola de auga, por as fadas a cocer Ir por unha ola de auga, por as fadas a cocer Arrorrón, meu menino, arrrorrón Durme conmigo, que che canto, arrrorrón Arrorrón, meu menino, arrrorrón Durme conmigo, que che canto, arrrorrón Un niño quer dormir, ganas de dormir que ten Abre un ojo y pecha y otro, mirarse a su alma y se ve Abre un ojo y pecha y otro, mirarse a su alma y se ve Un niño quer dormir, o dormir fai no llorar Durme un niño, durme, durme el sonno, me o cantare Durme un niño, durme, durme el sonno, me o cantare Aroro, un niño, aroro Durme conmigo que te canto aroro Aroro, un niño, aroro Durme conmigo que te canto aroro Aroro, un niño, aroro Durme conmigo que te canto aroro Aroro, un niño, aroro Durme conmigo que te canto aroro Aroro, un niño, aroro Durme conmigo que te canto 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 aroro